Y seguimos en los especiales del Salón del Automóvil y Paulo, no nos ocupamos solamente de lo que tiene que ver con las terminales, las novedades de producto, también en esta feria hay autopartistas, ¿no es cierto? Exactamente, la postventa como vimos anteriormente en nuestro programa también está presente en el Salón del Automóvil y donde está la postventa obviamente está Dosier. Y como vos bien decís, Mariano también usa autopartistas, tal es el caso de Freakrot, con su línea de amortiguadores Monroe Dakar, una línea especial desarrollada para exigencias más fuertes para toda la línea de pick-ups y también estuvimos con la gente de Vega que produce filtros en nuestro país desde hace más de 50 años, así que bueno, también autopartistas, postventa, acá presentes en el Salón del Automóvil y obviamente como no podía ser de otra manera, presentes en Dosier. Y ahora es el turno de Vega, que también está presente en esta edición del Salón del Automóvil. La postventa está presente, en este caso estamos con la gente de Vega, de la fábrica Vega de filtros, que también comercializan bujías, que también comercializan lámparas. Y en esta ocasión vamos a hablar con Walter García, que es el responsable asesor comercial y técnico de la empresa. Walter, bienvenido al programa. Y en esta ocasión, bueno, queríamos consultarte, que nos digas el por qué, por qué Vega está presente en esta edición del Salón. Bueno, primero saludar, buenas tardes. Para nosotros es muy importante participar en el séptimo Salón Internacional del Automóvil, dado que en el mismo participan las principales automotrices del mundo. y bueno, para nosotros, si bien nuestra participación por el momento es pequeña, estamos acá en el Salón compartiendo el stand con esta gente, que está armando un BM335i, en que nosotros le estamos proveyendo todos los filtros. Dado que Vega tiene una amplia gama de productos y bueno, gracias a esta amplia gama de productos, tiene los filtros también para este BM335i, que tomaron el desafío ellos de armarlo, desarmarlo y armarlo en 10 días. Walter, contame en cuanto a novedades. Sabemos que estaban desarrollando unos kits, distintas líneas para diferentes productos. ¿En qué están este desarrollo? Si lo están llevando adelante y cuál es el resultado. Bueno, por el momento hemos lanzado los kits de Toyota y el kit de Ranger, que es una caja donde vienen los cuatro filtros que lleva la camioneta, que es el filtro de aire, el filtro de aceite, el filtro de combustible y el filtro de habitáculo, y el de Toyota y el de Ranger. Y próximamente estamos lanzando el kit de Amarok y también el kit de la Chevrolet C10. Por ahora estamos lanzando estos kits que son para cubrir las camionetas más importantes del mercado y luego vamos a estar lanzando los kits para los vehículos de mayor salida. Eso en cuanto a novedades, en cuanto a kit. Pero todos los meses Vega, cabe destacar que está lanzando en el mercado entre cuatro y cinco productos nuevos de vehículos de diferentes marcas. Sigue el ritmo, digamos, de las presentaciones de los vehículos. El mercado, bueno, lanza una cierta cantidad de vehículos y Vega acompaña estos lanzamientos. Sí, normalmente estamos acompañando los lanzamientos de los vehículos que están saliendo al mercado y vehículos por ahí importados de alta gama que no hay muchos respuestos en el país y Vega tiene todos los filtros para esos vehículos. Hace unos meses, en el contexto de Automecánica 2014, nos contaban acerca del centro de distribución que estaban llevando adelante, que estaban pronto a inaugurar. ¿En qué estado está este centro de distribución, Walter? Bueno, el centro de distribución que tenemos en la localidad de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, un centro de 50.000 metros cuadrados, donde va a estar la logística de toda la compañía, está próximo ya a inaugurarse. Calculo que en dos o tres meses más ya va a estar operativo y en el lugar donde dejamos el depósito actual, que es donde está la planta, estamos incorporando una nueva línea de producción de filtros de aire Spanel para abastecer no solamente el mercado argentino, sino también el mercado latinoamericano. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo. Queríamos mostrar que también la posventa está presente, dice presente, en el salón del automóvil. Así que, bueno, muchas gracias por este contacto y nos vemos seguramente en la inauguración del centro de distribución. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos en la inauguración del centro de distribución de Vega. Bueno, Fernando, estamos acá en el séptimo, la edición, la séptima edición del salón del automóvil de Buenos Aires, donde también está presente la posventa y, en este caso, la mano de Freak Road Monroe. En esta ocasión, Fernando, te queremos preguntar acerca del desarrollo que han llevado adelante acá en la planta de Rosario del amortiguador Monroe Dakar. Bueno, antes que nada, agradecerles la visita de ustedes aquí en el salón. Para nosotros siempre es un orgullo estar aquí en este salón porque yo creo que es el evento del automóvil por naturaleza aquí en la Argentina y para todos es un show y es un lindo show para toda la gente que quiera venir. Respecto al amortiguador, nosotros estamos lanzando este amortiguador en el mes de junio. A fines de junio ya se está entregando en todas las casas de repuesto del país. Es un amortiguador de diseño argentino que se va a fabricar únicamente en la Argentina para ser exportado para todo el mundo. Los beneficios adicionales que tiene este nuevo amortiguador respecto a lo que podría ser un amortiguador estándar fundamentalmente está en que es un diseño más robusto lo que permite tener un mayor caudal de aceite dentro del amortiguador y eso les permite tener unos valores de carga un poco más altos y poder trabajar en cualquier circunstancia de temperatura. Normalmente las suspensiones, a veces por la temperatura externa y muchas veces por la propia temperatura del amortiguador que toma en un arduo trabajo de suspensión hace que los niveles de aceite se empiecen a licuar y eso termina haciendo que el amortiguador pierda sus propiedades. En este caso, nosotros al tener mayor caudal de aceite esto no pasa y esto vamos a tener siempre los mismos valores de carga. Por otro lado tenemos una nueva válvula que tiene interna al amortiguador que se está utilizando en Europa en todas las terminales automotrices que fabrican pick-ups. Esta válvula lo que hace es mantener los niveles de dureza del amortiguador durante toda la vida útil. O sea, si este amortiguador va a durar 60.000 kilómetros, durante 60.000 kilómetros va a tener la misma dureza. Esto es el único caso de un amortiguador que lo pueda soportar. Fernando, hoy en día el mercado de las pick-ups tiene una característica, que es el uso que se le da de las pick-ups. No solamente se lo utiliza para trabajar, no solamente se lo utiliza en la ciudad o en el campo, sino que está mucho lo que se denomina el uso mixto. Sí, que se puede trabajar tanto en lo que es el campo, en la ciudad. Eso también trae aparejado otra problemática. La pregunta es si está atendida esa problemática en el desarrollo de este amortiguador. Claro, este amortiguador lo que tiene es que uno puede utilizarlo tanto en la ciudad como en el campo para trabajar o en lo que sería la aventura 4x4, lo que es el off-road, que se llama. ¿Por qué? Porque este es un amortiguador que tiene un diseño donde los valores de carga que tiene son los valores de carga un 15% de dureza por arriba de lo que es estándar. O sea que si una persona que está en la ciudad quiere tener una suspensión un poco más segura en su camioneta, accediendo a este amortiguador lo va a tener en la ciudad y va a poder trabajar también en el campo. O sea que es una buena combinación para aquella persona que diga quiero mejorar la suspensión de mi vehículo. Tengo una camioneta que puede ser una Toyota Hilux, una Amarok, una Ranger, puede ser una S10 y dice yo quiero mejorar. La suspensión que tiene me gusta pero quisiera tener algo mejor. Bueno, con este amortiguador lo consigue. Fernando, se me ocurre, este endurecimiento que pronunciabas vos recién ¿perjudica en algo la marcha de confort del vehículo o por el contrario? No, la marcha del confort cuando hablamos de 15% de dureza en los valores de carga no se nota. O sea, lo podría notar un experto pero no un usuario común. No va a notar que el amortiguador sea más duro, lo que sí, indudablemente, lo va a notar cuando si quiere meterse en algún terreno más complicado, va a notar que la suspensión ya no va a ser tan blanda y que la suspensión puede transitar tranquilamente por esos terrenos. En cuanto al desarrollo, me gustaría que nos cuentes un poquito cuánto tiempo llevó y algo que es importante es que es un desarrollo netamente nacional. Bueno, este fue un desarrollo de un año y medio de la gente de Ingeniería de Rosario. Después del diseño se hicieron las pruebas en vehículos. Las pruebas en vehículos las hizo Federico Villagra, el corredor, el coyote Villagra, el corredor de Rally, y la hizo por los caminos del Dakar con una Ranger. Y realmente lo que probó nos dijo que el comportamiento era espectacular. Pudo transitar por cualquier camino e inclusive pudo viajar por el pavimento, por ruta y nos decía que era una suspensión mucho más segura. Y el otro orgullo que tenemos nosotros y que tiene Argentina es que este amortiguador se va a fabricar exclusivamente en Argentina para todo el mundo. O sea que nosotros ya para el segundo semestre de este año comenzamos con las exportaciones a Europa de este amortiguador. ¿Tenés números, tenés cifras de producción, de exportación? ¿Es un mercado importante al cual está enfocado este Monroe-Dakar? Mirá, todavía no tenemos cifras porque todavía no comenzamos con las exportaciones. Nosotros ahora estamos recién con la fabricación a nivel local. O sea, estamos entregando los primeros pedidos a los distribuidores, a las casas de repuesto que vamos a estar completándolos en la primera semana de junio. Y sí, el segundo semestre va a ser un semestre de análisis, de proyecciones y de las posibles exportaciones. Bueno, Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Muy claro en los conceptos y nos vemos seguramente en otro lanzamiento de Free Crowd Monroe. Gracias a ustedes nuevamente por la visita.